Kiko Cicés, una presentación de Superautos Dora. Miércoles 8 de noviembre, Caracas, Venezuela. Kiko está en campaña arrasando en las masas baruteñas y el muy cobarde se fue y nos hizo entrevistar a México porque hoy tenemos y contamos con el inmenso placer de invitar a Américo Martín, historiador de la vida, conocedor, abogado eres tú, ¿no? Sí, yo me recuerdo. Abogado, dirigente político de mil años, fundador y refundador de partido, de líder, juvenil de acción democrática en la dictadura, me acabo de acordar. Y bueno, un hombre que vamos a dejar, lean en Google lo que quieran saber porque le queremos sacar noticias. Américo, un gran tribuno, un placer siempre oírte, siempre tenerte acá. Américo, proceso electoral. Venezuela entra en otro proceso electoral, atropellado, difícil, impuesto desde el gobierno, en un momento gris, en un momento de división. No es fácil participar en un momento de división, las frases se exasperan, la rudeza del debate sustituye a la reflexión y el gobierno ahí, celebrando la revolución de Ocrube. Américo, bienvenido a Américo. ¿Qué hacemos con estas elecciones? Ayúdanos. Igualmente a ustedes, a todos ustedes, a Kiko, a ti y a toda la audiencia nacional e internacional que sigue este programa. Bueno, el punto clave aquí es el proceso electoral. El proceso electoral es clave porque se plantea por, una vez más, una posible salida a una crisis agobiante, a una tragedia que tiene que ser superada. Y eso lo saben todos. El gobierno, por alguna razón, le ha rehuido tanto a los procesos electorales y ha manipulado tanto los procesos electorales. Incluso ahora, creyendo que las tiene todas consigo, parece que va a adelantar las elecciones presidenciales. Bienvenido eso, Maduro. Acércalas. Porque las va a acercar cuando el país va a tomar conciencia de la necesidad de utilizar el camino constitucional, pacífico, democrático y electoral. Mira, desde estos programas hemos andado diciendo que el voto es un mecanismo de empoderamiento del ciudadano y que hay un debate ideológico con el gobierno. Porque el gobierno pretende convencernos de que votar no vale la pena y que lo que vale la pena es tener la bolsa clave y aplaudir lo buenos que ellos son. Bueno, yo creo que ahí hay un debate ideológico planteado, aparte del político, ¿no? Obviamente el gobierno no le interesa que la gente vote y le interesa mucho más que se abstengan. Yo no quiero criticar para nada a los abstencionistas. No quiero para nada. Sé que los mueve la buena fe. Sé que quieren actuar pensando que es lo mejor para Venezuela. Pero la experiencia es abultada y grande, aparte del hecho mismo de que el presidente Maduro tiene un deseo recóndito profundo de fomentar la abstención. Y está apostando mal, porque está apostando a anticipar las elecciones presidenciales donde va a recibir probablemente una felpa. En igual condición recibir una felpa, porque Jorge Rodríguez ayer decía que va a haber tres o cuatro candidatos, o sea que Maduro para siempre. Así lo dio en el programa de Benítez. Bueno, ¿qué otra cosa puede decir Jorge? Jorge cree que le va a pasar una desgracia, que a lo mejor está exagerándola. Él piensa que al ganar la oposición democrática va a producirse un linchamiento general. No, 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 no. Lo que se va a producir es un proceso de democratización y reinstitucionalización del país acelerado. De manera que usted, señor Maduro, ha perdido la estupenda oportunidad de ir a elecciones. Va a perder, claro que las va a perder, pero va a estar protegido por la constitución, que es mucho mejor que una turba, multa que los trate de sacar, porque usted se enfrenta de nuevo a la constitución. Hay gente que apuesta que la lucha de calle sigue siendo aún hoy el camino, pero la lucha de calle es un poco en el concepto que acabas de mencionar, no conectada con las necesidades de la gente, reclamando por sus reivindicaciones, sino un poco la conmoción social para salir de un presidente. Esas son siempre apuestas al caos. La experiencia nos indica que no debemos nunca apostar al caos, que la función de una dirección, de una dirigencia, de un liderazgo, es ofrecer caminos difíciles o no, pero caminos coherentes y claros. No juguemos al caos porque el caos nos puede invadir a todos, y no podemos jugar al caos por eso, porque nosotros no queremos propiciar un sacrificio innecesario para no obtener ninguna salida clara. Tenemos las elecciones, hay miles de razones para sospechar de las elecciones. Que puede haber fraude, probablemente lo intenten de nuevo, ya ocurrió con las elecciones regionales, seguramente ocurrirá ahora. Pero cuando uno va a las elecciones, va no solo para ganar, debe intentar ganar y hay toda la posibilidad de ganar. Cuando uno va a las elecciones, va a muchas cosas, a fortalecer la musculatura, la unidad y la conexión de la oposición democrática con el gran país que está anhelando respuesta. Yo siento, Américo, en eso que tú estás diciendo, en eco, veo reflejado lo que mi práctica me está mostrando, por lo menos en la Gran Caracas. Una gran cantidad de ciudadanos están participando en las elecciones más allá de los partidos políticos. Los grandes partidos de Caracas decidieron la abstención y sin embargo hay candidatos que, si hacemos una numeración rápida, pasan de 25 en los 27, creo que llegan, en los cinco municipios, tanto del gobierno, que hay varios de cada gobierno, como de la oposición. Es decir, hay un deseo manifiesto de que su zona no se la quite ni de ver la solución del problema como electoral. Claro, pero tú eliminaste por ahora una plataforma que nos resolvía los problemas de la unidad por dos vías, por la vía de las primarias y por la vía del consenso. Es más, la MUD patentó ese mecanismo que en el mundo se utilizó muy pocas veces y que en América Latina ninguna vez. Es una hechura, una maravilla, porque con el registro electoral se incorporan todos, incluso los chavistas que quieran votar descontentos pueden hacerlo, hasta apoyar al candidato que crean que nos beneficia más. De modo que las primarias es un hallazgo. Eso se ha aplicado, todas las veces que se ha aplicado ha sido exitosa. Y cuando no hay primaria hay un consenso que hace innecesario las primarias. Si todos se ponen de acuerdo con el candidato, ¿para qué primaria? O sea, el consenso de verdad. Y las primarias eran instrumentos muy fuertes. Ahora, la MUD ha entrado en crisis. Una crisis producto del mal manejo de lo que fueron las elecciones regionales. Pero eso no es un crisis irremediable. La propia realidad enseña. Y así como están apareciendo candidatos que desoyendo el llamado a la abstención se ofrecen como candidatos, eso es la materia prima para llegar a acuerdos, para buscar la unidad. A todos los candidatos les digo. Es muy buena la decisión de participar. Pero mejor sería si se encontrara rápidamente antes de las elecciones el camino de la unidad para que haya un solo candidato o muy pocos candidatos de modo que no se disperse la votación. Bueno, espérate ahí, vamos al corte un momentito y ya regresamos. ¡Agué! Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros de Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora, con tres meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite, gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 NW, 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com, 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Continuamos, queridos amigos, con su Kikosi. Hoy con Ricardo Ríos, como bate ahora de Sina, porque Kiko está buscando los votos. Como siempre hacemos en el segundo negro de estos programas, un cariñoso saludo para nuestra querida amiga Carla Bola y a Carlos Acosta, así como la gente del canal 81 allá en Miami de Coca. Es así como con gatos. Así se inscribe. Bueno, continuamos, médico. Médico, despuntaba un problema bien importante en tu última intervención. Hay muchos candidatos, hay participación, pero hay también un problema de eficiencia del voto y de consolidación del concepto unitario. Siete candidatos o cinco, no sé cuántos que hay corriendo, por ejemplo, en el antillo, podría pasar, ya que uno no quintuplicó la otra vez al chavismo, que se nos cuelga una votación estructurada, bien dirigida, disciplinada, y tengamos un latillano robo rodito. Ah, eso sería un gran riesgo. Bueno, yo veo un poco difícil que pueda el gobierno hacer eso, pero lo intentará sin duda aprovechando la diversidad de candidatos que pueda presentar la oposición. Por eso es que si se logra lo primero, que creo que se está logrando, que es la participación, la pérdida de temor a participar, y pierde terreno la abstención, se puede lograr lo segundo, porque la razón opera así, la razón primaria es participar, la razón segunda es ganar, y para ganar hay que lograr mecanismos de unidad, y la oposición tiene una larguísima experiencia en esos caminos de unidad, y si no hubiera tiempo para algunas cosas, tenemos una encuesta. Si todo es un problema de buenas... Es un mecanismo que se había olvidado, bien bueno. Por ahí vía a Jesús Seguía, mi gran amigo, que seguramente estará dispuesto, lo mismo que el Seixas y tantos otros buenos encuestadores, a determinar quiénes pudieran ser los que aglutinaran más. Bueno, eso es un factor muy importante en la búsqueda de la unidad. Pero quiero decir esto, en mi artículo de este fin de semana... ¿En tal cual? En tal cual, digital, y en el Nuevo Gérald, un paréntesis, tal cual sale digital, porque el gobierno le quitó el periódico, pero igualito salió. Dele valer. Y ahora lo va a ver más gente. Así es. Bueno, y en el Nuevo Gérald, de esta semana, el artículo se llama Viva la muerte. ¿Por qué se llama así? O sea, que el hombre atraca, ¿cómo se llama? Bueno, el nombre es... ¿Cómo se llama el nombre? El nombre es Millán Astray, el general Millán Astray. Pero mueran los intelectuales, Viva la muerte. Uy, qué horror. Le respondió un amo, no una pieza oratoria maravillosa. Bueno, se llama así. ¿Por qué digo esto? Porque yo demuestro en ese artículo que la tendencia a desconocer y a descalificar a quien piense distinto, y la tendencia a descalificar a quien quiere ir a votar y a considerar que es por una trampa, no nació ahora, no es nueva. Eso nació con el estilo chavista. Chávez implantó ese estilo. Fue su gran éxito. Tú hablaste del éxito del gobierno, ese sí fue un éxito. Porque fue cuando calificó de apátrida. Utilizaba toda esa terminología. Ah, yo mismo, un término muy delirante. Que se popularizó en el chavismo, pero curiosamente también en la oposición. Y entre los más radicales, ante chavistas, se compró ese lenguaje. De manera que el legado principal de Chávez es haber puesto a hablar, aparte de la oposición, de buena fe quiero decir, y a sus seguidores como él. Descalificar, presumir la culpabilidad y no la inocencia. Bueno, acallar al que piensa distinto, insultar, difamar. Bueno, eso se convirtió, pues, en una práctica del estilo venezolano. El estilo venezolano no era así. Venezuela tenía un estilo ejemplar, hermano, ejemplar. De buena dicción y buena construcción. Bueno, chicos, se lo digo yo, mira, yo una vez fui felicitado en Brasil, siendo presidente de la Federación de Centros Universitarios de Venezuela y jefe de la delegación universitaria de Venezuela en Brasil, en el tercer congreso latinoamericano de estudiantes. porque ese congreso terminó a palo. Pero la democracia cristiana, que eran los rivales nuestros, se me acercó a mí, a mí, y me dio, médico, esto es un desastre, pero yo quiero felicitarlos a ustedes. Había mucha confrontación. Pero ¿por qué? Bueno, gracias, les digo yo, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué gracias hicimos? No, es que ustedes ni siquiera se dan cuenta de la gracia que hacen. Tú, Hilarión Cardoso y Alfredo Manejo son la delegación de Venezuela de tres tendencias distintas. Pero un coñorador es la tren. Y los tres se llevan maravillosamente bien pese a sus grandes diferencias. Eso no pasa ni en Chile, ni en Número. Es decir, es un estilo fraterno, un estilo de respeto al otro, que hace, una de las cosas terribles que ha hecho el chavista acabar con ese estilo es implantar el estilo chavista desafortunadamente con éxito. parte de la oposición. es bien importante hacer, rescatar de lo que están diciendo, que el debate debe pasar del de nuestro a la idea. es justamente por eso que yo creo. ya eso vamos a la oposición. Es una de las razones por las cuales creo que las elecciones deben aprovecharse. Así haya fraude. Porque, ¿cuáles son las opciones? Unas elecciones, posiblemente con fraude, y una abstención. La abstención no ha servido nunca para nada. Es de muy buena intención. Yo fui abstencionista. ¿Tú fuiste abstencionista cuando... Cuando... Cuando Leóni era candidato. Cuando Leóni, claro. Ajá, cuando fue candidato, el de URE, ¿cómo se llamaba? Y el razonamiento era igualito al que escucho ahora. Que eso va de... Que no se puede legitimar al gobierno que nos ha reprimido. Que la abstención es un rechazo... Digno, moral, etc. Moral. Que la ética lleva... Que no se puede mezclar uno con este tipo de consejos nacionales electorales. Eran igualitos. Con la diferencia de que quien decía eso era la izquierda. Y ahora lo dicen la democracia. Eso, pero eso... Bueno... Siquiera los guerrilleros tenían posibles manos. Pero una abstención de chinchorro en un rechazo de tío. Y la izquierda inventó la tesis de la abstención militante. ¿Qué llamaba militante? Sabotear la elección. Entonces, ahora he escuchado también a alguien. Amigo mío, por cierto, no lo voy a mencionar. No estoy en plan de criticar a nadie. No estoy en plan de descalificar a nadie. Vamos armando unidad. Hay que restablecer el debate de la dignidad y del respeto. Muy bien. Respeto a todos mis amigos. Estén donde estén y piensen como piensen. Pero entonces, uno de ellos dice abstención militante. Pero él no está aquí. ¿Dijo la palabra? Palabra militante. Y él sabe de lo que está hablando. Y dijo la palabra que se supone que él va a venir aquí a saber el humo surgir. No va a venir. Bueno, ya regresamos. Continuamos, querido amigo, con esta agravabilísima conversación con Américo Martín. Y yo no voy a pelear el bolche. Él fue un luchador contra la dictadura de Pérez Jiménez de primera línea. Un hombre que demostró una valentía singular montado ya en el ring y si lo hagan arriba. Porque eso fue una experiencia muy fea que no hay que recordar. Sin embargo, digamos, no, por lo menos, no al protagonista. Sin embargo, yo, el periodista Mario Villegas, Mario, amigo. Hijo de un luchador de la época del Partido Comunista, Cruz Villegas, contó que hubo un debate entre fuerzas democráticas enfrentadas a la dictadura por una opción que le presentó la dictadura que para que alguna persona saliera presa, saliera en libertad, pero... Iba a prometer que se iba a portar bien. Ajá, que se llamaba la caución. Y con eso, lo que quiso Mario fue decir el debate no es nuevo, la juramentación parece una caución a la juramentación de los gobernadores porque los insultos sobre los gobernadores han sido primero desmentidos en la práctica porque en particular la gobernadora del Táchira montó todas las candidaturas a alcaldía contra el gobierno. O sea, que es una traidora un poco inusual y también lo mismo pasó en una de Esparta. No sé si los otros lo hicieron o no, simplemente sé que estos dos sí lo hicieron. Entonces, yo creo que un pequeño... primero, ilústrame porque yo no conozco el detalle. No, el detalle es que la dictadura de Pérez Jiménez, Pedro Estradi, Vallenera, posiblemente los autores, le pidieron a los presos políticos, sobre todo a los que estaban en Guacina, la isla de Guacina, la isla de Guacina, en el campo de concentración. Eso era un campo de concentración. Terrible. Que si ellos firmaban una canción, es decir, prometer no votar, podían ser enviados a la isla. Entonces, Acción Democrática, siempre fue la mayoría en todas las cárceles, se reunió y dijo, lo importante es que salgamos a la calle y que fortalezcamos a nuestra organización que está muy debilitada. Por la represión, Y firmar la caución no significa que yo voy a cumplir la promesa. Claro. Entonces, aprobaron. En cambio, los comunistas aprobaron que no, que eso era un problema moral, etcétera, etcétera. Y se quedaron presos más ayer. Claro. Se equivocaron, pero después lo reconocieron. Reconocieron que eso fue un error. Y había que, qué significado podía tener prometerle a la dictadura y al seguridad en su área que uno se iba a portar bien. Sí, pero ahí lo que yo veo como criticable es que la gente por andar discutiendo tan éticamente que no es verdad que sea un debate ético. Pero al poner eso así como en el primer plano, pierden de perspectiva. que los presos eran rehenes de una dictadura y que la dictadura los negociaba y que era una violación masiva de los derechos humanos. Y no obstante, te insisto, yo no critico a nadie que se abstenga ni a nadie que invoque a la dictadura. No los critico. porque no quiero crear factores de disociación que impidan la unidad plural. El pluralismo es inclusivo, pero además de ser inclusivo no puede tolerar que en nombre de afirmaciones enfáticas, de desconocimientos enfáticos sin oír al otro pueda darse eso por cierto. digamos tal señor es un traidor, ese es chavismo puro. Eso era lo que hacía Chávez. Muy bueno. Esos son traidores, apatrias y no le permitía a nadie decir bueno ¿y por qué yo soy traidor? Permítanme hablar. No, no, nada. Bastaba con que él dijera eso y igual están copiándolo aquí a algunos. Yo les recomiendo, les aconsejo por Dios no sigan por ese camino. Vamos a restablecer el lenguaje, la ética del lenguaje, la calidad del lenguaje es gran parte del restablecimiento de la democracia que nos va a fortalecer a todos en lugar de dividirnos y sentirnos calumniados y perseguidos. A mí no me importa que me calumnie el que quiera calumniarme. Yo tengo una piel de cocodrilo. Además tengo muchos años en esto. Pero lo digo por los demás. Por cierto, a mí no me han condenado tanto pero bueno. No, nada Martíctor, tú eres un factor real de unidad. Incluso los factores que están más duros con la atención ven con una garantía convoquemos a México Martín entre los nombres del reencuentro. Mira. Y sabes eso, ¿no? Que incluso en Europa hay una gente que está recogiendo firma y el nombre que encabe se desea porque se empieza por ahí, yo no sé. No, no. Pero dice México Martín de Primerito. Por favor, yo no. Pero ese es todo un homenaje y un reconocimiento de tu troca de la historia. Tengo que agradecer esa confianza pero yo no estoy en eso. Yo quiero facilitar la unidad. Si no te están poniendo. Bueno. Otros se pondrán solos. El punto es el siguiente. Mira. La abstención es mala en todos los sentidos. Aunque tenga esté inspirada por buenos sentimientos. Es mala porque ni siquiera tú puedes tienes derecho a condenar el fraude. Tú no vas a... Porque el voto es un... El voto no es obligatorio según la constitución vigente. De manera que fraude es que a ti te quiten tu voto ejercido. No el voto por ejercer. Porque si tú por la razón que quieras no quieres ejercer el voto no vas a alegar porque es un fraude. O sea que ni siquiera tienes derecho a pedir fraude. El efecto es lo mismo. Renuncia sin lucha a dar peleas por millares de... 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 de territorios que van a enfrentarse. Renuncia a todo eso. Y te entregas de antemano creyendo que Tibisay Lucena de un plumazo va a resolver todas las... el problema de toda la alcaldía. Fíjate que incluso en este caso que hicieron un fraude sin duda. Bueno, no pudieron acabar con todas las candidaturas. Pero si tú ves... Ahora en el caso de las alcaldías es todavía mayor porque la candidatura a gobernadores son 23 23 gobernadores. Son 335. O sea, tú vas a hacer fraude en 335 sitios con líderes que están perfectamente vinculados a tu comunidad y vigilando. De manera que te va a ser más difícil. Hasta la familia vigila. Y el costo que paga el gobierno es el costo del fraude. Eso no lo tendría si te atienes. El costo del fraude es tan grande. Lejos de legitimarse la Asamblea Nacional Constituyente, lejos de legitimarse el CNE y lejos de legitimarse el gobierno, hoy en día están por el suelo, en el pantano, desacreditados y deslegitimados. Entre otras cosas porque hicieron fraude en las elecciones. Y por imponerle a la gente humillaciones, yo estaba teniendo esa conversación con un amigo. ¿Por qué tú crees que un cobrador de peaje a quien yo le doy parte de mi dinero para que no me mate a mi familia, de repente tiene más dignidad que yo? El peaje que le hicieron pagar los gobernadores denigran una asamblea que sabe de suyo que no tiene reconocimiento y lo impone por las almas. Y además, las campañas electorales popularizan candidatos, presentan gente que está ofreciendo programas, en cambio a la abstención te quedas en tu casa y no vale que le agregues militantes porque militantes ya tú sabes lo que significa y eso no lo van a aplicar y ojalá no apliquen y no creo que hay como aplicar. ¿Se refiere a la abstención militante? La abstención militante es la abstención saboteando. Eso sí. Esa abstención militante no va a tener éxito si es que lo intente. En mente nadie la promulgó. No creo que nadie lo intente. La última vez que se intentó restablecer arbitrariamente la calle pues los vecinos no fueron. Lo lamento porque la calle tampoco se puede despreciar. Se puede salir a la calle pero no abusar de la calle porque tanto la calle como el paro son mecanismos que se desgastan. Eso es histórico. Eso es de 1928 en Venezuela hasta hoy. No se puede permanentemente mantener la calle indefinidamente hasta que caiga el gobierno. Y tiene Cataluña. se está Cataluña imagínate todo el retroceso enorme. ¿Y en Venezuela? ¿En Venezuela fue así? El paro, paro, paro del 2004 5.004 3.003 3.003 4 fue el referéndum y 5 la atención. Y la calle hasta que hasta que caiga hasta que el cuerpo aguante. Es un desgasto en mucha gente valiosísima. Héroes estudiantes muertos. ¿Para qué? Entonces tú tienes que aprovechar cualquier iniciativa que se haga por muy pequeña para abrir el compás, para abrir el abanico, para pelear por posiciones y para demostrar la naturaleza, la índole de un gobierno que odia las elecciones tanto como odia al país que está matando de hambre. Venezolano me deben unos reales. Este es un programa maravilloso. Qué excelente intervención democrática. Yo le dije que a México es un tribuno de primera. Que lo disfruten. Bueno, mañana vuelve Kiko o vuelvo yo. Depende de cómo esté la campaña. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo para Carla Angola. Un saludo para... Carlos Acosta. ¿El otro? Carlos Acosta. Carlos Acosta, gran amigo mío, por cierto. Y a Kiko. Le mandamos ese regalo a los amigos de Miami. Chao, pues. Kiko Cis es una presentación de Superautos Dórax.